Mi nombre es Lucía Molina, soy la Presidenta de la Fundación Teco Coral, vengo de Comandante de Resisto, Provincia de Naciones, donde pisa la paz que es intuitiva de la amistad, y la amistad que trae la paz. Un trabajo que no puedo lograr porque todo lo que dijo mi profesora. Es verdad, yo soy una maestra abogada que hace 10 años que estoy luchando para garantizar derechos constitucionales a mis hermanos de la nación en vía guadal en la provincia de Naciones. Y esto que explicó mi antecesora, me tocó vivir tarde pronto. Ir con una alumna que tenía amenaza en Pacto de Naturo, y que el médico diga, yo era el triófano, un niño menos. O que diga, tiene hijos como conejos, es el tercer hijo que tiene. Y quédame que soy catalogada como la negra jetona que pretende juntar a los hijos con la gente. Entonces, todos los que tienen decisora del hijo con paradas diplomáticas, suaves, si ella es activista, yo creo que eso. Porque cuando me tocan a mis hermanos, puedo ser la peor pesadilla de esa persona que no reconoce. Gracias. 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 Tenemos dos minutos. Gracias. 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 Un minuto. Gracias. La educación secundaria y TECÓPORA está trabajando para garantizar derechos constitucionales a las mujeres de la educación en el día a día. Gracias a la educación. Muchas gracias